Bueno mi gente, vamos a hacer un comentario corto para lo que es World Music Entertainment directamente desde acá, desde la cabina de la radio 24-7. El Alfa El Jefe lanza un nuevo tema junto a Anuel, otra colaboración junto a Anuel. Van varias y según Fabian Eli, el manager de Anuel, para el álbum nuevo de Anuel vienen dos temas más junto al Alfa. Pero en esta canción que estamos hablando, el Alfa también monta a Lil Poon, un artista norteamericano muy reconocido. ¿Qué pasa? Lil Poon es invitado, luego de la colaboración, es invitado por el Alfa a República Dominicana. Arriba Lil Poon hacia República Dominicana. El Alfa lo espera en su Lamborghini rojo, lo recibe el día de ayer. Ok, ¿qué pasa? El Alfa, haciendo la diferencia, ¿por qué digo esto haciendo la diferencia? Recuerden que Chimbala cantó un tema, colaboró con un artista norteamericano y también Chelo Chá, artista norteamericano de habla inglés. Entonces, el Alfa, haciendo la diferencia, lleva a Lil Poon a su barrio natal, Herrera, el 12 de los KM, los kilómetros, kilómetro 12, todo el mundo sabe. Hace un post, una historia, perdón, diciendo, en cinco minutos voy a estar donde todo empezó. Llega ahí junto a Lil Poon. ¿Por qué digo haciendo la diferencia? Porque a pesar de que otros dominicanos han colaborado con norteamericanos, el Alfa no solo colabora, sino que lo trae a la tierra, lo trae a RD, lo invita, Lil Poon acepta la invitación, se ve en Herrera junto al Alfa, codiándose, el Alfa lo lleva, le enseña a los niños, la doña, la gente del barrio, el Alfa siempre menciona a su gente, tú fulano, 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 porque el Alfa conoce a todo el mundo en su sector, regalan dinero, no se vio mucho bulto con regalando dinero, pero sí vimos que Lil Poon tenía manilla de dinero, y para mí regaló dinero, aunque no lo he visto en las redes. ¿Qué pasa? Vemos que esta colaboración ya con Anuel y Lil Poon, titulado Mira vos, aparte de que da un paso, ya que el Alfa colabora con un grande norteamericano, también vemos el liderazgo del Alfa, y que el Alfa agarra, lo trae, lo invita, él viene, acepta, entonces demuestra el liderazgo del Alfa, el jefe, lo trae a su tierra, andan, que busque a, y para mí, que luego de esto, viene más colaboración con Lil Poon, del Alfa, y también con otros artistas norteamericanos, porque ya que él colaboró con Lil Poon, me imagino que mucha gente lo está viendo, déjame ver si Lil Poon subió algo a sus redes del Alfa, que es posible, es posible que lo haya subido, déjame ver Lil Poon, aquí lo tengo, subió algo de que está en RD, que está en RD, subió algo, no lo he visto subir nada del Alfa, vamos a ver, estoy buscando, estoy buscando, no, no veo que haya subido, pero bueno, veo que Lil Poon ha colaborado con muchos norteamericanos, y es posible que uno de estos, vamos a ver la historia, subió aquí algo que está con el Alfa en su historia, vamos a ver, vamos a ver, sí, subió algo que está en RD, ok, ah bueno, aquí veo algo que él mismo subió, miren, regalando colochés, regalando t-shirts, parece, déjenme yo ver bien, esto, esto es en Herrera, no verdad, regalando t-shirts, o algo en una funda, no sé si son, buzzers, no sé, pero para mí son t-shirts, no tengo color, sí, son t-shirts, regalando, en el vehículo del Alfa, que bueno, esto mucha gente lo van a ver, lo van a ver, escúsenme que no estoy mirando la cámara, mucha gente lo van a ver, y van a, a colaborar con el Alfa, mucho norteamericano, así que vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir dándole continuidad, a la carrera del Alfa, el jefe, muy bien el Alfa, muy bien posicionado, haciendo la diferencia, así que ya ustedes saben, World Music Entendeme, vamos allá. ¿Qué es lo que?